El domingo, urgando en el periodo nacional, me cuento con esto. Para que ustedes vean lo que pasa en este país los fines de semana. Nadie se entera, esto es callado. Descuartizan un joven en Nígua, matan otro en San Cristóbal. Y el de la Romana. Encuentran cada vez una mujer en carretera en estado de descomposición, eso en Santiago. Hombre mata otro, otro es Santiago. Oigan lo que estamos hablando, eso es una sola página. A eso usted le suma la joven que mataron a Valverde, un feminicidio. Un hombre de 53 años le da un tiro a su pareja de 21 años en el pecho y luego él se suicida. Y el joven de 19 años, que mientras a la esposa le estaban haciendo una cesárea, a él le dan un balazo en la cara, un muchacho de 19 años, para quitarle su vehículo, su motocicleta, posiblemente quede ciego, de hecho la familia está pidiendo ayuda, porque los médicos sugieren que él debe ser intervenido fuera del país. Un joven que pertenece a un equipo de baloncesto, que su sueño era convertirse en jugador de grandes ligas de baloncesto, por la delincuencia. Y cuando yo veía esto, todas estas olas de... Todos estos hechos que en el fin de semana... ¿Tú sabes a dónde yo me fui? ¿A dónde? A México. Con la situación que pasó con el hijo del capo, que el presidente tuvo el mismo que salía de unas declaraciones, que había que soltarlo. O sea, vamos a dejar que aquí la delincuencia sea la que gobierne. Que la criminalidad nos arrope, al punto de que no podamos salir a las calles, o que no estemos seguros ni siquiera en nuestras propias casas. Tenemos que esperar que pasen situaciones peores y llegar al punto de que un día las autoridades tengan que pararse frente a los medios a decir que hay que soltar a los delincuentes porque no pueden con ellos, porque están amenazando la vida de las autoridades. ¿Hasta dónde es que vamos a llegar? O sea, ¿cuándo es que aquí se va a implementar mano dura? No con esa gente. No con esos infelices que fueron a reclamar. Si no con esos que andan, tronchando y cegándole la vida a gente seria, honesta, a gente que trabaja por un porvenir. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y mientras tanto, ¿verdad? Aquí todo es campaña. Oye, que yo voy, oye esto, porque no se queda ahí. Ese nacional estiló en esa página, sangre. Yo lo estaba viendo en el... Y es lamentable que uno tenga que comenzar un lunes a esta hora con ese tipo de informaciones. En Aso haya mujer degollada y obra intoxicado. Oiga cómo va el asunto. Porque no es simplemente, oigan qué es lo que pasa. Nosotros como país, tenemos que evitar de llegar a un momento donde la gente tenga miedo de salir a las calles. Y ya estamos llegando, si no lo podemos. Bueno, yo no camino a pie ni de aquí a allí. Ya las personas, lo comentamos el sábado, en una tertulia que hicimos en un hogar, de una querida nuestra, de nuestra querida amiga, no lo voy a decir, tú sabes. Ah, yo, porque tú dices que es una querida nuestra, ¿cómo fue eso? Una querida amiga, digo nuestra porque tú, mi señor, compadre de la familia. Y todos coincidimos en lo mismo. No se puede andar en este país. Hay que recogerse temprano, porque aquí cualquiera te mata. Estás en toda una esquina y te confundís dando tiro. Se quedó así. Porque todo esto que le estamos presentando hoy, amigos y amigas televidentes, es preocupante. Porque eso le pasó a alguien que quizá uno no conoce. Pero le puede pasar a alguien cercano a nosotros. Y creo que uno aboga. Que no debemos perder nuestro país. Y lo estamos perdiendo. Cuando usted se entra, se introduce en esas noticias. La gran mayoría fueron riñas entre personas que pudieron resolver sus problemas dialogando. No hay justificación para que un hombre mate a su esposa de un tiro en el pecho. No la hay. Pero hasta que el ciudadano común nuestro no entienda que dialogando, conversando, que se resuelven los problemas y no se agudizan. Cuando yo leí la información que un joven se suicidó porque está deprimido, porque la mujer lo dejó. ¿Usted cree que es posible? Entonces yo he abogado aquí, se lo he dicho a Nadia, no sé si tú me has escuchado. Y amigos y amigas televidentes que siempre siguen en este espacio. Aquí no hay una campaña aprobida. No hay una campaña de... No hay una campaña de conciencia animal, de animar a la gente de qué. De valores, de fomentar las buenas costumbres, de incentivar y motivar, por ejemplo, en los pueblos. A las costumbres de antes. Nadia. Yo recuerdo, a diferencia de los últimos años, Semana Santa, por ejemplo, para ponerte un tema que va de la mano con la cultura y de la formación y de los valores. Semana Santa, independientemente de que la gente se fuera de vacaciones y tal, siempre la gente estaba como comedida y procuraba ir siempre a lugares donde hubiese una iglesia cerca. Jueves Santo y Viernes Santo eran días solemnes, pero ahora no. Nadia, no te vayas lejos. Diciembre por igual. Nadia, no te vayas tan lejos. Aquí las fechas, lo que tiene que ver fechas feriados, dos feriados. Sobre todo los religiosos. Específicamente lo que tiene que ver con religiosos y lo que tiene que ver mayormente con nuestros símbolos patrios. Que ya se ha perdido eso también. Ahora lo que pasa, porque la ley... Aquí el 27 de febrero y porque están esperando que hable el presidente para ver los decretos. Porque como la ley transita los días, de lunes a viernes, eso depende de cómo caiga el feriado. Ahora, en vez de el pueblo o las instituciones motivar a que esos fines de semana se utilicen para que lo pasen familia, lo pasen tranquilos. Creo que es un regalo de conciertos y actividades, porque no estamos en contra de eso. No, lo que yo digo es, es abogar una cultura de paz, de tranquilidad, de socios, concienciar al pueblo dominicano. De tolerancia. No es necesario resolver su problema con agresión porque lo agudiza. Lo agudiza y entonces hace un daño a sus familias. Porque son siempre varias familias que se ven envueltas en estos casos. No sé cuándo, no sé quién tomará una iniciativa de qué, de hacer una campaña por vida, de motivar los buenos valores. Aquí empezó una campaña por los valores. El despacho de la primera dama, cuando, o no sé si era de la vicepresidencia, pero era la doctora Margarita Sadeño de Fernández, creo que era cuando era primera dama. ¿De valores? Sí, de valores. Tenía una campaña de eso, de fomentar los valores. También estaba, no sé si era... Hay una campaña, hubo... No sé si era una institución bancaria, no recuerdo ahora. Hubo una campaña de fraude, que al tipo le van como un fraude. Y yo le decía, no, yo no puedo. Yo no recuerdo cuál es esa. Había una que era también del turista, que se le quedaba la cámara. Ah, ese, que el tipo volaba por allá. Ese tipo de cosas, así es. O sea, eso, por eso que te digo, incentivar las buenas costumbres. Mira, aquí hay una campaña de educación básica, decir buenos días, buenas tardes, cuando te llegue a un lugar. Eso hay que hacerlo aquí. Porque hay lugar a que tú llegues a tu salud y nadie te responde. Normas de cortesía. O sea, aquí, yo no sé, y nadie... No, porque aquí estamos pan y circo. Aquí estamos, que fulano no puede aspirar. No, que yo soy el que voy. Yo es el que voy a ganar, no es el que fulano que va... Quítate tú para ponerme yo. Tenemos esa canción por ahí, por favor. No, es un reggaeton. Ah, pero así es que están aquí. Quítate tú para ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Por favor, señor director, mira si le encuentran, a mí me gusta. ¿Cuál? Quítate tú. Quítate tú para ponerme yo. ¿De Rayan quién es? Sí, si usted le encuentra, señor director, por favor. A eso que voy, miren... Porque eso hay que ponerse a la hora, a Leonel, a Luía, a Gonzalo. Miren, le digo porque cuando usted... Es un fin de semana. Haga ese ejercicio, amigos televidentes. Y hurguen en los periódicos digitales los domingos en la noche. Y se va a sorprender la cantidad de crímenes, de asesinatos, y cuántos dominicanos mueren en hechos de violencia distintos. Tanto en accidentes de tránsito, como en riñas personales, como indiferencia, como por droga. O sea, no entiendo hasta qué punto estamos llegando. Estamos perdiendo la sensibilidad humana. Pero sobre todo estamos poniendo de riesgo.